Hola, me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar de A Promising Young Woman, una joven prometedora Muchas gracias por acompañarme una semana más en estas críticas de películas que estoy haciendo os lo agradezco muchísimo, de verdad Esta review no va a contener spoilers, ¿vale? Así que si aún no habéis visto la película, que está en cines ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo, a lo mejor, ¿no? La película está dirigida por Emerald Fennell que hasta entonces la verdad es que solo había hecho un corto así que este es su primer largometraje su debut cinematográfico Y está protagonizada por Carey Mulligan Bob Burnham, Alison Brie, Connie Britton entre otros La película ha ganado varios premios, entre ellos el Critic Choice Howard para la protagonista, el BAFTA, la Mejor Película Británica y está nominada a 5 Oscars Y sin desvelar mucho de la película la trama sigue a casi la protagonista en una caza hacia todos aquellos que se quieren aprovechar de las mujeres por determinadas razones que no quiero contar Y bueno, pues trama un plan bastante, bastante bien pensado la verdad es que es muy original y lo ves y estás 100% con él me parece que es una idea muy interesante e intenta dar una lección de vida a todos estos hijos de puta, acosadores y depredadores sexuales que por desgracia tenemos en nuestra sociedad Entonces, bueno, pues la verdad es que con todos con todas estas combinaciones de elementos la película pues tendría que estar muy bien y es una pena porque la película tiene un buen mensaje de hecho, lo bueno que tiene esta película es que una vez sales de verla, ¿vale? siempre se te queda el ronron en la cabeza y no dejas de pensarlo y te planteas muchas cosas abre un debate y eso está muy bien y también muestra una realidad bastante penosa y desagradable que vivimos diariamente pero sí que es cierto que por ejemplo, bueno al parecer la directora dijo que ella quería hacer una especie como de comedia negra en la película porque es un tema bastante turbio al final del que está hablando y que pensaba que con la comedia se podía transmitir mejor y sinceramente creo que tampoco se vive tanto como una comedia negra la película lo veo más como un drama incluso un thriller en algunas ocasiones sí, hay elementos de comedia y me parece que está bien en su momento el personaje y toda esa decisión que toma está muy bien el problema es que ella también está sufriendo una cosa que ocurrió en su pasado pero sí que hay puntos y decisiones que se toman a lo largo de la película a nivel de personajes a nivel de guión con los que quizás es difícil estar 100% de acuerdo y no es que mucha gente que va a sufrir este tipo de decisiones no se lo merezca pero sí que es cierto que la forma de hacerlo quizás no es del todo correcta y con eso quiero decir que es que no solo afecta a esas personas ya sean hombres o mujeres en algunas ocasiones que han cerrado los ojos o han actuado de forma incorrecta en determinadas situaciones de ámbito de acoso sexual y demás sino que cuando se toman estas decisiones que no quiero desvelar para no joderos la película terceras personas se ven afectadas de una manera u otra asimismo hay un arco final que es bueno es bastante potente porque se descubren algunas cosas y demás y toda la parte final de la película está bien sin embargo creo que también hay algunos ajustes de guión algunas cosas un poco metidas a calzador que me chocaron y me sacaron un poco de la película me pareció un poco falso algunas cosas cosas muy pequeñitas pero que una película que pretende ser tan realista y mostrar esa realidad cruda aunque supuestamente con comedia que tampoco lo vi tanto aunque sí que es cierto que mucha parte del cast son actores clásicos de comedia como digo me parece que esas decisiones que se toman en el último momento sobre todo en una escena final de la película me pareció ilógica así como creo que intentan llegar a un punto más exagerado un poco más álgido de una manera un poco ridícula y que sinceramente en un mundo más realista creo que no se habrían tomado esas decisiones y se habrían intentado llevar por otro camino quizá me equivoco quizá la verdad es que esa era la única solución pero por ejemplo no sé si habéis visto una serie que se llama I May Destroy Yo podría destruirte podría matarte no sé cómo cómo se llama en español es una serie de HBO que retrata también el tema del abuso sexual y de cómo vive una persona después de haber sufrido este abuso y creo que está mucho mejor retratado mucho más realista y bueno la verdad es que también es muy recomendable si no lo habéis visto echarlo en ojo es una miniserie tiene como 10 episodios y ya está y bueno está muy bien entonces respecto a la película pues merece esas 5 nominaciones a los Oscar que tiene a ver pues a nivel de actriz pues nominada sí la verdad es que la tía lo hace muy bien a nivel de película a ver está bien pero tampoco creo que debería estar nominada a mejor película creo que está bien y tiene algunas cosas interesantes pero creo que ha habido mejores películas en este año sin lugar a dudas The Father o Another Round o Sound of Metal tres claros ejemplos de grandes películas que no tienen nada que ver con A Promising Young Woman pero en cuanto al personaje Karen Mulligan sí que creo que debería estar nominada pero en cuanto si lo va a ganar ella o no creo que Olivia Colman se lo va a llevar porque bueno creo que hace un mejor papel en The Father no sé si habéis visto la película AOM si no es así de verdad sí que os recomiendo que la veáis aunque lo que os he dicho creo que algunas cosas no han terminado de cuajar del todo y creo que este tema por desgracia se ha tratado en otras ocasiones y mejor aunque no es para nada despreciable y es una película un thriller para mí psicológico bastante entretenido y con un mensaje bastante atractivo y original en la forma de cómo y es por todo ello que la voy a puntuar con un 7 muchísimas gracias a todos por acompañarme un vídeo más en estas críticas de películas que estoy haciendo dejad un comentario si queréis hablar de cualquier cosa sobre la película sobre los vídeos que estoy haciendo suscribiros para próximas novedades y nos vemos en el próximo vídeo creo que tenemos una conexión ok ok how old am I what are my hobbies what's my name sorry maybe that one's too hard novedades